Te digo, cobarde, sal aquí y enfrentame con un hombre, te mataré, comeré tu corazón, pruébame que puedes enfrentarme, pruébame que puedes pelear con tus manos, me estás aburriendo. Señor, no puede pensar realmente, él está en la flor de su vida, lo matará. Solo hay una forma de saberlo. ¡Estás acabado, anciano! No lo entiendes, hijo, esto no es lodo. Es una mesa de operaciones. Y yo soy el cirujano. Y yo soy el cirujano.